Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses, la cruda es moral, y la pago con creces. Te irá mejor sin mí, hazte un favor, no vuelvas, es la oportunidad, que tu vida resuelva, yo no soy. El hombre que tú quieres, mi problema, es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, encuentro un hombre bueno, no es por exagerar, yo siempre sigo ajeno, te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas, me encanta tu mirar, pero es mejor sin ventas, yo no soy. Hoy, el hombre que tú quieres, mi problema, es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí. Yo siempre sigo ajeno, te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas, me encanta tu mirar, pero es mejor sin ventas, yo no soy. Hoy, el hombre que tú quieres, mi problema, es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí. Hoy, el hombre que tú quieres, mi problema, es bello y son mujeres,